Dice que no me amas, dice que no me haces feliz, dice que no me adoras y eso no es así Dice que no me amas, dice que no me haces feliz, dice que no me adoras y eso no es así Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida, te apagaste una ilusión Aquí viste en la tarima, movimiento de cadera, la canción que te bailaba Te enamoraste de mi, porque era yo quien cantaba Dice que no me amas, dice que no me haces feliz, dice que no me adoras y eso no es así Dice que no me amas, dice que no me haces feliz, dice que no me adoras y eso no es así Dice que no me amas, dice que no me haces feliz, dice que no me adoras y eso no es así No es así porque yo creo que el amor es entregarse Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Ataca, caracol, mamita, sigue con la cinturita Y quemas, y la cadera Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Cuando me dijiste que tú me querías Cuando me dijiste que tú me querías Te fuiste pensando Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Pasas tus caricias y pasas tus besos Pasas tus caricias y pasas tus besos Pasas tus palabras, tu amor fue sincero Pasas tus palabras cuando decía Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo a ti Oye mami Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya Cuando tú escuchaste, te voy a hacer falta Cuando tú escuchaste, te voy a hacer falta Tú te enamoraste, pero de la fama Tú te enamoraste, pero de la Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya